¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla, esta vez con un video acerca de swords de color naranja. Les soy sincero, no elegí, digamos, no es un top, esto no es un top. Elegí entre lo que había y lo voy a decir en orden y también si me gustó o no me gustó. No son muchos, obviamente, por eso dejé estos videos medio para el final, porque los estaban pidiendo de todas formas. Recuerden que pueden unirse al grupo de Telegram, ya somos un montón y eso me encanta, pero me encantaría que vos también estés ahí unido. Es muy fácil, descargas Telegram y te unís a través del link que voy a dejar fijado en el primer comentario. Además se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificación y arroba nico.diasciencio es mi Instagram. Dale, mándame un mensaje directo que en cuanto pueda te lo voy a contestar. Bien, comenzamos, bueno, en el puesto, no puesto, perdón, en el lugar número uno está el Giraffe Sword. Bueno, este Sword Jirafa es un Wild Sword, también conocido como la Lanza de Pardolis. Es el segundo Sword del Blue Wild Force Ranger, así como su único Sword Auxiliar. Formó el brazo derecho del Wild Force Megasword Spear Mode y el Isis Megasword. El Sword originalmente pertenecía al antiguo guerrero Pardolis que escondió al Sword en el lago de Turtle Cove y este Sword permaneció allí por muchísimo tiempo, pero cuando Max cae al lago durante una batalla con el Ship Org, este Sword vino, apareció y rescató a Max asustando al Org. Bueno, a partir de ahí obviamente Max obtiene este Wild Sword. Como cada Wild Sword de Wild Force me parece una maravilla la confección, es precioso, tiene un gran diseño. Me encanta que los Swords tengan una historia detrás, que sepamos de dónde vienen o cómo son, eso me encanta. Así que chapeau para este Wild Sword lindo, lindo, esa es la palabra. Tenemos después el Ankylosword, es el Sword Auxiliar Naranja con el patrón del Ankylosaurius. Puede formar un arma combinada de escudo de perforación para el Thundersaurius Megasword. El Ankylo Drill se usó con el Thundersaurius Megasword de dos maneras diferentes. En la mayoría de las ocasiones se usó la combinación con el Dino Drill, creando un Double Drill Attack. Y en un episodio lanzaron este taladro como una caña de pescar y engancharon al enemigo. Voy a ser sincero, me gustan los Swords de Dino Thunder, pero en este debo decir que me gusta más cuando está enganchado en el brazo que cuando está solo como Sword. En su modo Megasword me gusta mucho. Bueno, hablando de Drill, tenemos el Drill Driver. Bueno, el Drill Driver fue piloteado primero por Mack Hartford y luego por Ronnie Robinson. Es un vehículo de perforación gigante con tres conos espirales. Cuando se forma el Dual Drive Megasword, el Super Drive Max y el Drive Max Ultrasword se convierte en el brazo derecho. La verdad es que este me gusta porque es un vehículo, pero su Drill, al igual que el Sword anterior, se ve amenazante. Eso le da poder y creo que está bien confeccionado. Me copa, eh. La verdad que me copa. Bueno, en el lugar número 4 tenemos al Croc Carrier. Bueno, el Remote Croc Carrier Sword es un Sword de ataque, vehículo número 6 de Sigi y Dillon. Que es un híbrido entre un cocodrilo y un vehículo remol. Que bueno, este Sword se divide por la mitad mientras está almacenando a cada uno de los Rangers y tiene celdas de motor para sus mitades del Sword. Bueno, a ver. Es un Sword de RPM, temporada que amo, pero los Swords no me gustan para nada. La verdad que no podría decir maravillas sobre esto, pero creo que este es el mejor de todos los que hay en esta temporada respecto a diseños, ¿no? Bueno, y en el lugar número 5 está el Beetle Sword. Bueno, el Sword secreto del Irín Samurai Ranger que se asemeja a un escarabajo Hércules. Está armado con cañones que lanzan poderosas explosiones láser para el combate de largo alcance. Mientras que sus pinzas giratorias se utilizan para derribar a los Nightlock gigantes. Bueno, para los que siguen mis videos lo saben, los Sword de Samurai no me gustan ni un poco tampoco. Y es triste porque en cuanto a trajes, cascos, batalladores me parecen geniales en Samurai. Pero resta muchos puntos para mí este tipo de Swords. Ojalá empecemos a ver cosas mejores a futuro porque por ahora los Swords de los que son las temporadas más nuevas, sé que Samurai no es tan nueva ya, ya pasó un montón de tiempo, señor. Pero, nada, la verdad que lo último que estoy viendo decepciona bastante. Así que me encantaría ver cosas mejores. Amigos, díganme en los comentarios cuáles son sus Swords preferidos y cuáles no les gustan acerca de Swords de color naranja. Saben que se pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico.Yasciencio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao.